Ay, ¿dónde estás? Aquí me dejé. Ay, mami. ¿Qué? Mami, ¿dónde estás mis tacones? No, ¿cómo? No sé, ahí los tienes allá en tu chiquero. Mami, no encuentro mis tacones. Pues búscalo, hija, búscalo. Ahí está ya todo ese chingado chiquero que tienes allá en tus zapatos. Te lo estoy diciendo siempre, arregla tus zapatos, Kelly, arregla tus zapatos. Ahí te tienes que estar allá metido. No están, ya los busqué, mami. ¿Cómo que no están? ¿Quién te lo voy a poner? Yo no me lo pongo, no me pongo tacones, Kelly. Brian no se lo pone, no entra su zapato, su pie. Y Jeffy no lo agarra, ahí debe de estar. Mami, no están, otro zapato, ¿dónde estás? ¿Cómo que no? Mira, si voy y lo encuentro, ¿qué te hago? Si encuentro el zapato, ¿qué te hago? Te rajo a la madre, si no está, ¿me oíste? Ay, pero ahorita vas a ver mamacita. Ay, mami, no.